En esta segunda parte nos acompaña el doctor Cristian Werlen, es abogado especialista en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España, y en Derecho de Daños por la Universidad Nacional del Litoral. Es docente de la Cátedra de Obligaciones de la Universidad Católica de Santa Fe y docente de posgrado en la Diplomatura de Derecho de Daños en esa misma Casa de Estudios. Se ha desempeñado también como docente en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Es becario, investigador y autor de una variedad de artículos publicados en revistas jurídicas especializadas en la materia de responsabilidad civil, seguros, consumidores y ambiental. Agradecemos su presencia. Gracias. 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 Buenas tardes. Realmente un gusto estar de nuevo acá con la gente del centro de capacitación y haber compartido ya el día de ayer una jornada con la doctora Tansy, que para nosotros es una referente de primerísimo nivel, una persona de consulta permanente sobre todos estos temas de responsabilidad civil. Me imagino que ella les habrá explicado, como lo hizo ayer en Rosario, la importancia que tiene el título preliminar del nuevo Código Civil y Comercial en esta materia específica de responsabilidad civil. Por eso algunos temas los vamos a soslayar para intentar hablar un poco de las responsabilidades especiales e indirectas en el nuevo Código. En realidad, cuando elegimos este tema, pensamos en diferentes metodologías y nos pareció lo más adecuado hacer un análisis comparativo de estas responsabilidades entre el nuevo Código y el Código Civil de Vélez Sárfiel. Sobre todo porque allí descubrimos que, por ejemplo, en muchos temas se ha mantenido el sistema del Código Civil de Vélez Sárfiel. En otras áreas realmente se dieron modificaciones muy interesantes, sustanciales, que requerían los nuevos tiempos, por ejemplo, en los temas de accidentes de tránsito, en la responsabilidad de los profesionales, que no estaban regulados y aparecen como novedad. Pero lo que más nos llamó la atención es que cuando se produjeron reformas sustanciales en algunos de los temas de responsabilidad, advertimos que eran el producto de la doctrina y la jurisprudencia de los últimos 20 o 30 años. No cayeron en un paracaídas, sino que son el resultado de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, de los autores más importantes, de la jurisprudencia más destacada. Entonces, esto nos lleva a nosotros al convencimiento de que se ha seguido en estos temas, al menos en estos temas, la tradición jurídica nacional. Y esto también nos da la esperanza de que no hay que quemar las bibliotecas, como piensan algunos, que no van a servir para nada los libros que tenemos de daño moral, de responsabilidad y demás, porque mucho de lo que hay en el nuevo código es el producto de esos autores y de esos fallos relevantes que ha tenido nuestro país en los últimos años. Entonces, esa sería la metodología, es decir, un análisis comparativo del código de Vélez-Arfield con el código civil y comercial nuevo. El primer tema es el de la responsabilidad del principal por el daño que causare su dependiente. Es un típico caso de responsabilidad indirecta o por el hecho de otro, o sea, responde un sujeto en forma indirecta que no es el que ha causado el daño, sino que de manera refleja u oblicua se le atribuye ese perjuicio. Y lo que hay que explicar justamente es el motivo por el cual un sujeto diferente al que produjo el hecho termina indemnizando. Bueno, ese es el fundamento. Pero nuestro código en este tema puntual era muy escueto, era una de las normas más parcas que teníamos. Fíjense el 1113, nos dice que la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia. Y absolutamente nada más. No explica ni quién es el principal, ni por qué debe responder el principal, ni por qué daños debe responder, porque indudablemente no va a responder por todos los daños que causen sus dependientes, sino por cierto tipo de daños. Entonces acá la doctrina tuvo que trabajar muchísimo. Entonces construyó la noción de principal, sosteniendo que era el comitente, o sea, el que le encarga a otro un acto en interés propio, que es un concepto mucho más amplio que el de el empleador laboral, los fundamentos de la responsabilidad del principal, recordarán ustedes las teorías sobre si tenía la culpa en la elección del dependiente, si tenía la culpa en la vigilancia del dependiente, o en realidad si era un fundamento de tipo objetivo, basado en la noción de garantía, como sostenían, por ejemplo, autores como Aida Kemelmacher de Carlucci, o el riesgo creado, o sea, el riesgo de incorporar a la esfera de mis trabajos, de mis actuaciones, más personas. Pero lo cierto es que nuestro código no decía nada al respecto, y la doctrina aplicaba la tesis objetiva, y la jurisprudencia también, pero no era un resultado de la letra del código. Lo único que teníamos hasta julio era la posibilidad de accionar en forma directa contra el dependiente o hacerlo también contra el principal, es decir, en forma conjunta o autónoma. Y la posibilidad del principal, si pagaba, de repetir contra su dependiente. Esto era todo. Pero vean ahora cómo ha quedado el nuevo código, ¿no? El artículo 1753 toma esas omisiones del 1113 y construye todo un sistema de responsabilidad del principal por el hecho de su dependiente. Empieza con una definición contundente, o sea, la responsabilidad del principal es objetiva. ¿Qué nos dice con esto? Que no va a poder eximirse demostrando que no tuvo la culpa. Responde de los daños contractuales y extra contractuales de su dependiente. Recuerden que ahora no subsisten las dos esferas, hay una sola responsabilidad civil. La responsabilidad civil del Código Civil y Comercial es única, no tenemos ya esa distinción entre lo contractual y lo extra contractual que tantos inconvenientes nos generaban los abogados, por ejemplo, con el plazo de prescripción. En un caso teníamos dos, en otro caso teníamos diez. Bueno, ahora se unificaron. Y esto es importante y se ve en esta norma que hay un solo tipo de responsabilidad del principal. Pero lo importante también es que aclara por qué tipo de actos responde el principal. Y esta era una fórmula incorporada en la doctrina. Tenía que tener una relación el acto con la función, el acto que causaba el daño del dependiente con la función. Entonces claramente el artículo dice que se responde por los daños causados en ejercicio o en ocasión de las funciones. Es decir, cuando se identifica la función encomendada por el principal con el acto que causa un daño. Eso es en ejercicio. Y en ocasión es cuando justamente la actividad encomendada le sirve de oportunidad para cometer el daño al dependiente. Esto lo manejaban todos los tribunales, pero tampoco estaba en la norma. Era claro que tenía que haber algún vínculo con la actividad, pero no estaba. Y ahora el código lo destaca de una manera expresa. También dice que la falta de discernimiento del dependiente no excusa la responsabilidad del principal. Este tercer punto es muy importante. Y lo aclaro ahora y sirve para los otros casos de responsabilidades indirectas. Técnicamente nosotros sosteníamos que la responsabilidad del principal y del dependiente era solidaria. Eso lo decíamos todos. Y en realidad era incorrecto, porque es una responsabilidad concurrente, no solidaria. Y ahora el código lo dice. No solo es un tema técnico, es decir, cuando hablamos de responsabilidades u obligaciones solidarias, hay una única causa y en las obligaciones concurrentes hay pluralidad de causas. Se responde en ambos casos por el todo. Pero no es solamente un tema técnico, tiene una importancia práctica muy valiosa esta distinción. Por ejemplo, en las obligaciones concurrentes, como este caso, la renuncia respecto de uno de los obligados no beneficia al otro. La mora de uno de los obligados no perjudica al otro. La prescripción respecto de uno de los obligados no se extiende a los otros, ni la interrupción ni la suspensión. Entonces, decir obligaciones concurrentes tiene muchos efectos prácticos que son muy interesantes y es técnicamente lo adecuado para... el principal... La posibilidad también de ejercer la acción contra el principal o contra el dependiente en forma alternativa o conjunta también está en el nuevo código. El otro tema de gran actualidad es el de la responsabilidad de los padres por los daños causados por sus hijos menores. Este es un tema central en la actualidad por la enorme dañosidad de los menores y que tiene toda una tradición en nuestro derecho con el Código Civil de Vélez Sárfiel, con la Ley 23.264, que hizo una reforma muy importante en el año 1985, que establecía la responsabilidad solidaria de los padres por los daños que causaran los hijos menores que habiten con ellos. Este era el sistema de Vélez Sárfiel. La responsabilidad solidaria de los padres por los daños que causaran los hijos menores que habiten con ellos. Si los padres no convivían, respondía el que tuviera la tenencia, esto lo recordamos, ¿no? Salvo que el daño hubiera sido causado mientras el hijo estaba en una situación de visita o bajo la tenencia del otro padre. Esta era la estructura que duró durante prácticamente 30 años. Pero el problema que teníamos era que era una responsabilidad subjetiva de los padres. Y esto es importante que lo señalen porque es el gran cambio que tiene el nuevo sistema. En el modelo que estuvo vigente hasta el mes de julio, los padres respondían en base a la culpa. Era una culpa que podía ser invigilando o ineligiendo, pero lo cierto es que era una culpa. Algunos hablaban de la culpa en la vigilancia, otros en la culpa en la educación. Pero lo cierto es que los padres se podían eximir de responsabilidad probando que habían ejercido una vigilancia activa sobre el menor y que le había sido imposible evitar el daño. Era la causal del artículo 1116. Esto generaba muchas críticas en la doctrina, nos separaba del derecho comparado porque en el derecho comparado la responsabilidad de los padres es objetiva en la mayoría de los países. Pero además generaba situaciones paradojales porque los padres tenían una responsabilidad menos rigurosa que el propietario del establecimiento educativo, por ejemplo. Entonces, empezaron a aparecer los primeros autores que reclamaban una responsabilidad objetiva a los padres. Primero fue el brillante Mosetti Turraspe que dijo los padres, más allá que lo hayan vigilado o educado a sus hijos, siempre tienen algo que ver con el daño que causan. Entonces, él hablaba de una responsabilidad inherente a la patria potestad, pero de tipo objetiva. Después llegó Zavala de González que decía esta es una responsabilidad por riesgo, es una responsabilidad por riesgo. Los hijos, hay un alto riesgo de que provoquen daños y en ese caso debemos responder, ¿no? Pero mientras estuviera esa eximente que tenía el 1115 y sobre todo el 1116, los padres tenían una responsabilidad, insisto, de tipo subjetiva, porque podían liberarse de responsabilidad acreditando que habían vigilado activamente a sus hijos y que les había sido imposible evitar el daño. Este era el modelo hasta hace unos meses atrás, ¿no? Una responsabilidad claramente subjetiva con una culpa presumida, ¿no? Porque era el padre el que tenía que demostrar que le había sido imposible evitar el daño, que había ejercido una vigilancia activa, pero de esta manera se excluía su responsabilidad. Esta es la nueva norma. En esta parte no hay un gran cambio. Ustedes se van a dar cuenta que más allá de algunas cuestiones terminológicas, la aparición de la responsabilidad parental, se sigue destacando que los padres son solidariamente responsables por los daños que causan sus hijos menores, que se encuentren bajo su responsabilidad parental y que habiten con ellos. Ya vamos a ver estos requisitos. Sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad concurrente de los hijos. Otra vez, la cuestión de la concurrencia. Es decir, la víctima puede demandar al padre y al hijo. Sobre todo si el hijo tiene más de 10 años y ya tiene discernimiento, pero si tiene menos de 10 años también lo van a poder demandar por un hecho involuntario, ¿no? Esto está previsto en el nuevo código, la posibilidad de demandar a dementes o a hijos menores de edad sin discernimiento por los hechos involuntarios. ¿Qué voy a tener que probar en el nuevo código para poder demandarlo al hijo, ¿no?, y al padre o a los padres? Primero que el que causa el daño es el menor. Y aunque el código no diga ahora menor, se entiende porque la responsabilidad parental, que es el tercer requisito, cesa por la mayoría de edad y el código establece que se responde en el ejercicio de la responsabilidad parental. Entonces, a los 18 años cesa la responsabilidad de los padres por los daños que causan sus hijos menores. Recuerden que la responsabilidad parental ahora en el código es el conjunto de derechos y de deberes que tienen los padres sobre la persona y sobre los bienes de sus hijos, ¿no?, destinados fundamentalmente a la formación integral. Este es el tercer requisito. Y el cuarto requisito que ya estaba en el código anterior era la convivencia del hijo con el progenitor. La convivencia que, como dice Morelo, es compartir las circunstancias más importantes de la vida del menor, no necesariamente una permanencia absoluta bajo el mismo techo. Pero que ahora vamos a ver el código no lo exima el padre cuando cesa esa convivencia por motivos injustificados. Por ejemplo, porque lo abandona o lo expulsa de su casa. Este es otro tema que reclamaba la doctrina, que se plasme de modo expreso. Porque, como dice Salas, nadie puede alegar el incumplimiento de un deber para eximirse de responsabilidad. O sea, si el padre abandona, si el padre expulsa a su hijo, no puede después alegar esa situación injustificada para no responder por un daño que se menor cause. Acá es donde viene el gran cambio, en el artículo 1755. Yo les resalté con otra tipología para que adviertan las diferencias. La primera frase es contundente. La responsabilidad de los padres es objetiva. Cambió totalmente el sistema de culpa que teníamos antes. Y cesa, acá prestemos atención en este tema, si el hijo menor es puesto bajo la vigilancia de otra persona en forma permanente o transitoria. Lo transitorio es un cambio también, que ha generado algunas críticas. Ya aparecieron las primeras voces sobre este tema que se oponen a que el padre se pueda liberar colocando a su hijo de manera transitoria bajo la vigilancia de otra persona. Esto, insisto, no estaba en el código anterior. Solo se eximía en el 1115 si lo colocaba de modo permanente, no transitorio. Incluso la doctrina trabajaba si permanente era igual a continuo, y decían, puede ser permanente y no continuo. Es decir, de lunes a viernes ya era permanente, aunque el sábado y domingo estuviera con los padres. Ahí sí se eximía. Pero tenía que ser permanente. Ahora el código les permite de modo transitorio. Y no se liberan lo que yo les decía, cuando no convive el menor con los padres por un motivo que les es atribuible a los padres. Ahí subsiste la responsabilidad paterna. El cierre de la norma tiene tres casos donde los padres no responden. Y también la doctrina sostenía este tema y es coherente con otras normas del código. Por ejemplo, cuando sus hijos realizan tareas inherentes al ejercicio de su profesión. Es decir, si el menor ya tiene un título habilitante, puede hacer ejercicio de su profesión y ahí los padres no responden. Lo mismo si realizan tareas subordinadas respecto de otra persona o por el incumplimiento de sus obligaciones contractualmente y en forma válidamente celebradas. En ese caso, en esos tres casos, los padres no responden. ¡Gracias!